Bueno, y ahora que sigue, como sabrán, o de pronto no, yo perdí 56 kilos, y luego de perder tanto peso siempre pensamos en qué es lo que vamos a hacer, cómo continuar, cuál va a ser el siguiente paso, puede que tú estás pasando por este proceso de pérdida de peso, o ya perdiste esos kilos y también estés en la misma pensamiento, por eso hago este video para hablar un poco entre nosotros y darte a conocer las mejores soluciones, porque yo sé que tienes ese miedo de decir no, si me descuido vuelvo a ganar ese peso y vuelvo a ser gordo y no quiero, y eso es un miedo muy normal, se conoce a veces como el síndrome del impostor, que a veces sentimos que el cuerpo que tenemos ahora no lo merecemos y que en cualquier momento vamos a ganar ese peso de nuevo, y te equivocas, el cuerpo que estamos, el cuerpo que tenemos ahora es la dedicación y trabajo duro de mucho tiempo y muchos años, así que no tengas ese pensamiento de que no lo merecemos, no, esto es mi nuevo yo, ya dejé atrás mi gordito de pasado, mi obeso del pasado ya quedó atrás y no vamos a volver, por eso quiero que te levantes, te mires al espejo todas las mañanas y sonríes y acepta que este es tu nuevo cuerpo, que ya dejaste atrás todo y vas a ir por más, que el peso que tienes ahora lo vas a mantener y el físico hasta mejorar si es lo que deseas, luego de haber aceptado tu nuevo yo y de saber que te lo mereces y no vas a volver atrás, es muy importante esto, y es tener un tiempo de descanso, y esto es muy importante ya sea a nivel psicológico o hormonal, porque el cuerpo lleva mucho tiempo en el estrés, en mi caso yo duré dos años estresando el cuerpo, bajando y bajando hasta bajar esos 56 kilos, entonces ahora que voy a hacer, voy a comenzar a comer un poquito más, pero despacio, cada día voy a asumir un poquito más de calorías, para así saber cuáles son mis calorías de mantenimiento actual y mantener ese peso por dos semanas, obvio no te preocupes, si comienzas a comer otro poquito vas a ganar de peso, pero eso no es que estás ganando traza, sino que es lo normal, comenzamos a retener más líquidos porque estamos comiendo muy poco carbohidrato antes, entonces no te preocupes, por ejemplo hoy fue un día completo de descanso, no fui al gimnasio, no hice el día de pierna, pasé la semana santa, el día santo con mi familia, acompañé a mi abuela a comprar unas ollas, hicimos el almuerzo en familia entre todos, y la pasé muy genial, y es lo que toca hacer, celebrar y tomarte un descanso, luego de tomarte ese descanso, que yo diré que va a ser dos semanas para mí, vamos a comenzar en el siguiente paso, y es qué hacer, acá hay dos caminos, el primero es decir, no, con este cuerpo yo ya estoy feliz, me siento bien, con eso me sobre y basta, y eso está bien, eso es correcto, es tu decisión, y ahora lo que tienes que hacer es tener tus calorías de mantenimiento, y mantener ese peso, porque obvio, obviamente bajamos de peso, pero no vamos a volver a comer como antes, o si no recuperamos todo, y eso es muy importante, no tener un efecto rebote, vamos a comenzar a comer un poquito más, como comentaba antes, y mantener los hábitos saludables, y el ejercicio, porque no solo bajamos de peso, sino que ganamos hábitos saludables, y mejoramos a nivel mental también, entonces comiences, entonces lo que tienes que hacer es comenzar a comer un poquito más, pero de la misma manera, bastante vegetales, proteínas, que sea un plato variado, una dieta equilibrada, y de esta manera vas a mantener tu peso, y vas a estar bien por todo el tiempo que deseas, recuerda no preocuparte por la comida, y disfrutar de este nuevo estilo de vida, y si piensas que quieres más, que dices, no, yo estoy un poquito gordo y flaco, quiero ganar músculo, quiero tal, entonces tu camino es hacer un volumen limpio, esto que significa, comenzar a comer un poquito más, tranquilos, tranquilos, yo sé que asusta, comenzar a comer un poquito más, ganar peso, no, no, no quiero volver a ser gordo, no, calma, lo que estamos buscando es comenzar a comer más, para que el cuerpo tenga más energía, y convierte la proteína y el ejercicio que hacemos, en masa muscular, y así con el tiempo mejorar nuestro cuerpo, obvio, vamos a comer más, pero de manera saludable, por ejemplo hoy, mi almuerzo fue mi buena porción de proteína, con carbohidratos de calidad, y una buena ensalada, como pueden ver, ya bajé mi peso, pero sigo con una buena alimentación, y así vas a seguir, yo por ejemplo, mi meta es ganar 12 kilos, en un año, o más, en 14 meses, o sea, cada mes ganaré entre 8, o a 1 kilo, y ese es mi objetivo, comer un poquito más cada mes, y ganar peso, para que ese peso se convierta en masa muscular, y mejorar, ahora que sabemos nuestro objetivo, algo muy importante, es disfrutar el proceso, porque como yo he mencionado muchas veces, esto no es una carrera, esto es una maratón, es una inversión que estamos haciendo en nosotros, entonces no te desesperes, y no van las cosas como uno quiere, ya aprendimos que las cosas valiosas, si los resultados verdaderos cuestan, y ya bajamos peso, ya hicimos la mayor parte del trabajo, y lo que sigue adelante va a ser fácil para nosotros, porque somos unas bestias, porque eso aprendimos, que nosotros podemos enfrentarnos a todo, y seguir adelante, y lo más importante es disfrutar haciéndolo, no te amargues haciendo algo que no te gusta, tienes que pasarla bien, yo voy a seguir en esto, trabajar día a día, porque el trabajo fuerte siempre da frutos, y la verdad, la paso genial, no saben como me puse feliz hoy por la mañana, leer todos esos comentarios, felicitándome por el cambio, la verdad, un beso, los quiero mucho, entonces ya saben cual es mi nuevo objetivo, comenzar a hacer un volumen, para ganar masa muscular, para cada día ser mi mejor versión, y seguir en esto, pero recuerda que no es el único objetivo, mi siguiente objetivo es ayudarlos a ustedes, con todo lo que viví, con toda esta experiencia que ya tengo, y ese conocimiento, lo voy a dar todo para que usted pueda conseguir ese físico, entonces si tienen alguna duda me comentan, y entre los dos conseguimos esas metas, pero ojo, todavía no se vayan, porque seguiremos dándolo a todo, voy a seguir subiendo videos todos los días, porque ando muy motivado, y ahora mismo les voy a traer una receta fenomenal, que hice con mi abuela, es algo que es muy popular acá en Colombia, algo tradicional de los ancestros, que se llama el guarapo, y no solo es algo tradicional, sino que tiene muchos beneficios, como a nivel digestivo, contra la diabetes, hasta contra el cáncer, les voy a traer dos versiones, la que siempre hacemos, y otra que me inventé yo, y espero que salga bien, entonces ahí les dejo la receta, disfrútenla, y recuerden comentar un corazón si llegaste hasta acá, y vamos a por más. Hoy tenemos un invitado, el primer invitado del canal, y uno muy especial, que nos trae una genial receta, que es el guarapo, algo muy tradicional, que hace parte de nuestra cultura colombiana, y nos va a enseñar a hacerlo de una manera muy magistral, que entre mi abuela Trinidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Trinidad, me dicen Trini, ¿no? Entonces el día de hoy les voy a enseñar a hacer el famoso guarapo de piña, que es tradicional en esta ciudad, por ejemplo, en Neiva, en el Tolima, es muy tradicional, por los beneficios que contiene la piña. Entonces, digamos, vamos a hacer el famoso guarapo de piña, vamos a echar la piña, la piña se deja fermentar tres días, entre más se deje fermentar, más beneficios tiene. De una piña, media, ¿no? Después la panela, la panela que contiene muchos beneficios, muchas calorías, y como les dije, se deja fermentar por tres días, que entre más se fermenta, mejor beneficio tiene. ¿Cuáles son los beneficios? Como la piña tiene vitamina C, ayuda a prevenir muchas enfermedades, como tiene mucho antioxidante, ayuda a prevenir muchas enfermedades, como el cáncer y la diabetes. Por el momento, pues no me acuerdo de más, pero ahorita sigue. Como les comentó mi abuela, con la cáscara de una piña, aprovechamos y no la botamos, solo es pelarla, y la ponemos en una olla, con un litro de agua, acompañado de panela. Y ella me dijo que tenía muchas calorías, y es algo muy cierto, la panela tiene bastante calorías, pero eso significa que nos va a ayudar bastante a la hora de entrenar, ya que esas calorías se convierten en energía, entonces es perfecto como un pre-entreno. Y ahora solo toca taparla con cualquier servilleta, y la vamos a dejar fermentar por tres días, porque entre más tiempo se fermente, más probióticos va a formar, ya que la bacteria forma los probióticos. Esto nos va a ayudar a la digestión y a la flora bacterial. Ahora les voy a enseñar otra versión para esas personas, como usted o como yo, que estamos bajando de peso, aunque yo ya no, porque como ya saben, muchas gracias por el apoyo en ese video, que ya completamos el objetivo. Entonces les voy a mostrar una versión con pocas calorías, perfectas para bajar de peso, y es bastante fácil de hacer. Son los mismos pasos, solo que tienen unos pequeños cambios, y también agregué un nuevo ingrediente, que es la flor de jamaica, que también tiene muchos beneficios, como ser antiinflamatorio, entonces es perfecto si mantienes un poquito hinchado. Entonces vamos a comenzar. Es lo mismo que en la receta que les explicó mi abuela muy bien. Solo necesitamos un litro de agua, y vamos a ponerlo todo acompañado con la cáscara de piña, y ya recuerden, con una cáscara de piña alcanza para dos litros. Como ya hicimos uno, entonces vamos a usar la otra mitad. Y ahí lo ponemos. Y lo vamos a endulzar con stevia, en este caso. Recuerden que ya depende de tu edulcorante. Algunos edulcorantes se endulzan más que otros. Es ir probando, en mi caso, una cucharada. Y ya solo es tapar y dejar fermentar. Recuerden que cuando pasen los tres días, le pueden agregar limón y un poquito de hielo, y eso queda refrescante y perfecto para estos días, que está haciendo bastante calor. Entonces echamos la cucharada. Ya solo tapamos y a disfrutar en tres días. Yo les muestro cómo queda y les digo cuál versión queda más rica, porque esto es algo novedoso. ¡Ay, verdad! La flor de jamaica se me estaba olvidando. Solo vamos a poner un puñado y listo. Eso sería todo. Bueno, pues, me despido. Ya les di nuestra receta. No se les vaya a olvidar hacerla, y que es un jugo refrescante, y que es de tradición, la tradición tolimense, huilense, de todo el departamento, y de nuestras raíces indias, porque yo, donde me ven, soy india, y soy hija de una indiecita. Bueno, que estén muy bien. Él hizo bien. Muchas gracias por ver hasta el final. Como dice mi abuela, no toca olvidarnos de esas raíces y lo que somos. Dejar de consumir tanta comida chatarra y mejor enfocarnos en nuestras raíces. Nuestras raíces criollas, he dicho. Gracias.